Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es martes 5 de enero del año 2021, soy Alejandro Ponsa Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente un integrante más de Fren. Bien, con este video inicio una serie de videos a través de los cuales compartiré con todos los mexicanos mi biografía, a fin de que todos conozcan quién soy, qué he hecho en mi vida, cómo pienso y sobre todo por qué pienso como pienso. Sé que no soy una persona importante, que no soy una figura pública y que no soy conocido por la mayoría de mexicanos. Sin embargo, sí tengo la intención de que las pocas personas que me identifican y me conocen, sepan realmente quién soy, a fin de que en los próximos años no las confundan y les distorsionen falsamente mi verdadera personalidad. Desde 1990, a mis 33 años de edad, he sido crítico abierto en tiempo real de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Ponce de Cedillo de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y durante el lapso comprendido desde 1990 y hasta el año 2018, en todo el territorio nacional, en todos mis libros, cursos, conferencias, entrevistas en radio y en televisión abiertas, en entrevistas publicadas en revistas y en periódicos impresos, en entrevistas por internet, en programas propios por internet, y desde luego, en todos los videos subidos a mi canal de YouTube México Triunfador, siempre he combatido frontalmente la corrupción, impunidad y traición imperantes en los sexenios de esos expresidentes. Como consecuencia de denunciar la tremenda corrupción fiscal imperante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de sugerir medidas prácticas eficaces para salvarnos de dicha corrupción, y al percatarse el gobierno federal de que mis propuestas eran bien recibidas por contadores públicos, abogados y contribuyentes, en todo el país, el 3 de septiembre de 1993, cuando yo tenía 36 años de edad y mis hijos Alejandro, Evelina y Cristina, contaban respectivamente con 14, 11 y 10 años de edad, dependiendo exclusivamente de mí, en ese entonces, siendo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, subsecretario de Ingresos de dicha secretaría, Francisco Gil Díaz, conocido como el fiscal de Hierro, y administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Alfredo Solloa Junco, en plena época de un tremendo terrorismo fiscal, el Fisco me envió una visita domiciliaria para revisar mi situación fiscal, durante la cual se realizaron más de 500 compulsas en todo el territorio nacional, a pesar de obviamente ser un pequeño contribuyente, porque desde entonces, 1993, hace 27 años, ya era yo conocido como abogado fiscalista a nivel nacional, por impartir cursos y conferencias fiscales en todo el territorio nacional, y por tener infinidad de clientes en todo el país, gritando a los cuatro vientos el Fisco, que la finalidad de esa visita domiciliaria era desprestigiarme, meterme a la cárcel y desaparecer mi despacho, lo que afortunadamente no lograron, gracias a que mi situación fiscal era y es totalmente apegada a derecho. Precisamente en el canal de YouTube México Triunfador, existen cuatro videos publicados, en donde se aprecia el desarrollo de dicha visita domiciliaria, que me practicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, videos grabados por un equipo de profesionales que contraté, con cámaras fijas, luces, en donde se aprecia claramente la manera en que legalmente me defendí, evitando con eficacia que visitadores ignorantes y deshonestos abusaran de mí y violentaran mis derechos. Los cuatro videos antes mencionados son los titulados, primero, Lo chusco de la visita domiciliaria practicada al licenciado Alejandro Ponsa Rivera, el 6 de septiembre de 1993. Segundo, La confrontación en la visita domiciliaria practicada al licenciado Alejandro Ponsa Rivera, en 1993. Tercero, La defensa en la visita domiciliaria practicada al licenciado Alejandro Ponsa Rivera, el 20 de septiembre de 1993. Y cuatro, La conclusión de la visita domiciliaria practicada al licenciado Alejandro Ponsa Rivera, el 21 de septiembre de 1993, publicados en mi canal de YouTube México Triunfador, respectivamente los días 17, 19, 28 y 28 de diciembre de 2017, videos en los cuales se aprecia la manera en que conforme a estricto derecho, me defendí evitando que se cometieran abusos y atropellos en mi perjuicio. En esa misma época, el fisco destruyó la vida de Laureano Brizuela. Parece ser que por venganza personal del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, lo que ocurrió a pesar de que Laureano Brizuela tenía el apoyo económico de Televisa, cuyos prestigiados y carísimos abogados, no pudieron hacer nada para salvarlo por no ser expertos en la materia fiscal. Sin duda alguna, si Laureano Brizuela me hubiera contratado, otra hubiera sido su historia. Recomiendo la lectura del libro publicado al respecto por Laureano Brizuela, titulado Infamia del Poder en México, que todavía se puede adquirir por internet, libro en el que proporcionando nombres y apellidos de sus verdugos, Laureano describe con lujo de detalles todos los abusos, atropellos e injusticias de que fue víctima sin que sus abogados pudieran evitarlo. En el canal de YouTube México Triunfador, el 23 de junio de 2015, publicamos un video titulado Derechos del Contribuyente, conferencia 7 de diciembre de 1993, Córdoba, Veracruz, Alejandro Ponce Rivera, en donde se observa una conferencia que impartí tres meses después de que se inició la visita domiciliaria del fisco para revisar mi situación fiscal, precisamente en el momento en que las autoridades fiscales andaban gritando a los cuatro vientos que iban a desprestigiarme, a meterme a la cárcel y a desaparecer mi despacho, conferencia en la que sin miedo alguno seguía hablando como siempre, denunciando la tremenda corrupción imperante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y conferencia en la que sin pantalla y sin leyes fiscales a la mano, impartí mi exposición y contesté todas las preguntas que se me formularon, citando los artículos de ley aplicables, describiendo, explicando e interpretando su texto. Todo esto lo pueden apreciar, estimados amigos, si ven dicho video. A pesar de las negras intenciones de la autoridad fiscal, por la voluntad de Dios y gracias a miles de mexicanos que han confiado en nosotros, mi despacho sigue abierto al público, proporcionando en todo el territorio nacional, infinidad de servicios profesionales de vanguardia, a través de los cuales, en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia, el patrimonio, negocios, dinero y libertad de todos nuestros clientes. Es importante mencionar que desde 1992 y hasta la fecha actual, tengo documentados más de 20 atentados en mi contra y en contra de familiares y colaboradores, con el resultado de que jamás nos han tocado ni un cabello, ocurridos esos atentados principalmente durante los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox. Durante el sexenio de Peña Nieto, publiqué al respecto el video titulado Suprema Corte de Justicia de la Nación, Legal la Inspección Policial Sin Orden Judicial, Arma del Gobierno contra Detractores, que subí a mi canal de YouTube el 16 de marzo de 2018. Y durante este sexenio de López Obrador, al respecto he publicado el video titulado Con delitos inventados se pretende acallar a los detractores del gobierno, que subí a mi canal de YouTube el 11 de agosto de 2020. En la descripción de este video que ahorita estamos realizando, dejo los links de todos los videos que he mencionado con antelación, para que los puedan ustedes consultar, si así lo desean. Por otro lado, en el año de 2015 presenté una denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República en contra de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público en ese momento, el hombre más fuerte y poderoso en el gobierno de Enrique Peña y en ese momento el más viable para ocupar la presidencia de la República en el siguiente sexenio. Denunciando también a su esposa por la presunta comisión del delito de lavado de dinero por la compra de la casa de Malinalco, denuncia de hechos a la cual no se le dio trámite gracias a la corrupción e impunidad entonces existentes, pues si se le hubiera hecho, si se le hubiera dado curso a esa denuncia, hoy Luis Videgaray Caso y su esposa estarían recluidos en penales de alta seguridad al haberse acreditado plenamente en la comisión del delito de lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada. A mí no me pueden tachar en ninguna forma de prianista, porque mis acciones contundentes en los últimos cinco sexenios desvirtúan esas falsas imputaciones. Asimismo, desde 2016 he combatido abiertamente las acciones y objetivos traidores que persigue el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo hice en el libro Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, que publiqué en el año de 2016. Lo hice en abril de 2018 cuando presenté una denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando era un simple candidato a la presidencia de la República y ya, eso sí, desde ese momento, el candidato más viable para ganar las elecciones presidenciales, denunciando también a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por la presunta comisión del delito de lavado de dinero durante los años del 2008 hasta el 2015 en los cuales López diariamente se dio vida de millonario bajando, viajando por toda la República llevando a cabo mítines, contempletes, carpas, acarreados y toda la logística que ello implica transportándose en camionetas de lujo con chofer, el mismo chofer siempre, ¿verdad? años en los cuales no declaró ingresos fiscales ni pagó impuestos denuncia de hechos a la cual el gobierno de Peña Nieto no le dio trámite gracias a la corrupción e impunidad existentes pues si se le hubiera dado curso hoy Andrés Manuel López Obrador en lugar de estar despachando en Palacio Nacional estaría recluido junto con su esposa en penales de alta seguridad al haberse acreditado plenamente la comisión del delito de lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada lo anterior constituye prueba plena de que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la mafia del poder a la que tanto critica y condena de palabra porque los hechos no toca ni con el pétalo de una rosa a esa mafia del poder y ello explica ampliamente por qué López Obrador no procede penalmente en contra de ninguno de los expresidentes de la república corruptos y traidores que lo antecedieron ni en contra de los funcionarios públicos deshonestos y ladrones de los sexenios anteriores ni les quita sus riquezas malavidas como también explica que no justifica que los políticos y funcionarios públicos más corruptos de sexenios anteriores hoy estén trabajando abiertamente al lado del presidente López Obrador entre ellos por ejemplo Manuel Bartlett Díaz lo peor del PRI y del PAN hoy está en Morena en el gabinete de López Obrador y en la 4T desde 2016 he sido crítico abierto en tiempo real del actual presidente López Obrador especialmente en los videos subidos a mi canal de YouTube México Triunfador en los cuales he combatido frontalmente la corrupción, impunidad y traición imperantes en el actual sexenio videos que desde luego están disponibles para que tú los puedas ver si es que ese fuera tu deseo y desde hace algunos meses como un integrante más de Frena he combatido frontalmente a López Obrador exigiendo su salida de la presidencia de la república con tristeza he visto que aunque hay millones de mexicanos que están inconformes con López Obrador que desaprueban las traidores decisiones que ha adoptado el actual gobierno en contra y en perjuicio de todos los mexicanos de todas las clases sociales y de todos los niveles económicos incluidos los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema esto último como consecuencia de las traidoras políticas públicas de los últimos ocho expresidentes de la república Echeverría, López Portillo de la Madrid Salinas, Cedillo Fox, Calderón y Peña repito con tristeza observo la apatía y pasividad con que se conduce la casi totalidad de mexicanos que aunque no aprueban al actual presidente tampoco se atreven a rechazarlo abiertamente motivo por el cual es de esperarse que López Obrador continúe ocupando la presidencia de la república que la 4T siga avanzando que en dos años más esté totalmente consolidada e implantada la dictadura chavista castrista comunista sobre todo después de realizadas las elecciones de este año que en esa época ya esté concluida la militarización del país que para entonces la Guardia Nacional el Ejército y la Marina abiertamente repriman y masacren a los mexicanos que se manifiesten públicamente contra las decisiones dictatoriales en ese entonces ya evidentes y totalmente visibles y que en esos años 2022 o 2023 López Obrador se desquite y ejerza venganza abierta en contra de sus opositores asesinándolos desapareciéndolos o encarcelándolos incomunicándolos y torturándolos opositores entre los que me incluyo máxime que yo tuve el atrevimiento de denunciarlo penalmente por presunto lavado de dinero junto con su esposa desde luego aparte de asesinar desaparecer o encarcelar incomunicar y torturar a sus opositores entre ellos yo como ocurren las dictaduras comunistas Cuba y Venezuela entre ellas adicionalmente López Obrador tratará de desprestigiarnos y ya muertos desaparecidos o encarcelados no podremos defender nuestro buen nombre y prestigio yo no puedo evitar que en los próximos años el actual gobierno me asesine me desaparezca o me encarcele incomunique y torture pero lo que si puedo hacer y puedo hacerlo desde ahora es evitar que mis verdugos me desprestigien con infundios y falsedades y eso es precisamente lo que haré en esta serie de videos que se inicia con este primer video todos los hechos que expondré son comprobables y los puedo demostrar plenamente aparte de que menciono a infinidad de personas que actualmente están vivas las cuales si incurro en falsedades podrán desmentirme y corregirme el propio gobierno actual si tiene otros datos puede y debe mostrarlos y expresarlos públicamente ahora que estoy vivo y libre no siendo correcto que trate de refutarme por primera vez después de que haya sido yo asesinado desaparecido o encarcelado que el gobierno actual hable hoy o que calle para siempre y si el actual gobierno inmoral y deshonestamente trata de refutarme por primera vez después de que yo haya sido asesinado desaparecido o encarcelado resultará evidente la falsedad de sus señalamientos en mi contra falsedades que no se atrevió a expresar frente a mí cuando yo podía defenderme y podía desvirtuarlas y que cobardemente se esperó a difundir por primera vez hasta que yo ya no pudiera defenderme yo sé que como todos estoy de paso por esta tierra y que un día tengo que fallecer pero también sé y estoy convencido de que yo voy a morir exactamente el día la hora el lugar y en las circunstancias que Dios Todopoderoso lo decida y estoy presto para partir de este mundo en ese momento y si Dios decide que yo sea asesinado que así sea estoy convencido de que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios que nadie se muere en la víspera y que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados aclaro que no tengo miedo a ninguno de mis semejantes no importando su número su poder sus riquezas ni sus malos sentimientos miedo solo a Dios único ante quien me doblego sumiso y obediente lo anterior porque estoy convencido de que el poder de los gobernantes comparado con el poder de Dios es como la lámpara que ilumina la calle comparada con el sol no quiero para nada que el día en que parta de este mundo y por fin esté ante la presencia majestuosa de Dios él me cuestione sobre el por qué no hice en mi vida material lo que tenía que haber hecho y que yo avergonzado señalando hacia la tierra le conteste es que le tuve miedo a ese puntito por ello mientras viva en la medida en la medida de mis reducidas posibilidades lucharé en beneficio de México y de los mexicanos que después de Dios son lo más importante para mí siempre lo he dicho y ahora lo confirmo por el pueblo de México que después de Dios es lo más importante para mí con gusto ofrezco no sólo mi trabajo y mi lucha sino también si es necesario mi libertad y mi vida en el próximo vídeo empezaré con la narración de mi biografía ojalá me acompañen trataré de no aburrir los los espero tengan una excelente tarde chau 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 chau